Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Dejanos al music Dejanos al music Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde que te conocí ¿Sabes por quién sufro yo? ¿Sabes que lloro por ti? Mi rancherita bonita Solo con tus besos Calmo mi sufrir Sí, sí, sí Soy de ti Mi rancherita bonita Quiero que sea para mí Música ¿Sabes por quién sufro yo? Música Sabes que lloro por ti Música Mi rancherita bonita Te dejando los besos Calmo mi sufrir Sí, sí, sí Soy de ti Mi rancherita bonita Quiero que sea para mí Música 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 Música